...estación europea, ¿no? Lo motivo por el cual, en ese caso, los europeos ya, una vez terminada la Edad Media e ingresados ya a la época del Renacimiento, pues, se empezaron un poco a aventurar, en ese caso, hacia, a explorar otras tierras que no sean su continente. Más que todo, más que todo, no tanto por un sentido altruista, sino más bien por un fin comercial, ¿no? Era, en este caso, buscar nuevas rutas hacia las Indias. Ya recorremos que, en este caso, había un bloqueo sur durante esa ruta que los llevaba hacia la India, entonces, tenían que buscar otras rutas, ¿ok? Entonces, pero este poder, o en todo caso, estas ganas de querer aventurarse a otras tierras, conjuntamente con ciertos descubrimientos, como la pólvora, la brújula, entre otros descubrimientos del Renacimiento, hicieron posible que, en este caso, ya se pueda dar, en este caso, se pueda hacer exploraciones lejanas. Hasta antes de estos descubrimientos, las navegaciones eran cerca a la costa, porque si te adentrabas al mar, te perdías. Pero en este caso, ya dejó, o sea, ya con estos descubrimientos, pues, los navegantes empezaron, en este caso, a navegar mar adentro, y poder ver qué se podía encontrar en otras tierras, ¿ok? Entonces, los pioneros, de alguna manera, en la navegación dentro de Europa, fueron los reinos ibéricos de Portugal y España, ya que estos gozaban de ventajas que les permitieron ser los grandes exploradores en nuevos territorios, ¿ok? Para más o menos tener una idea, ya, si nos vamos nuevamente con el Maps, llegamos hasta Europa, ¿no? La posición ibérica, por ejemplo, si comparamos, por decir, la posición de España y Francia. España y Portugal están dentro de la península ibérica, ¿ok? Aquí. Aquí está Portugal y España. Entonces, la salida de ellos hacia el mar es prácticamente directa que, de repente, Francia o Países Bajos, ¿no? O Alemania misma. En el caso de Alemania, prácticamente está metida entre Europa, tendrá una pequeña salida por el mar del norte. De repente, el Reino Unido también tiene una ventaja exploratoria con respecto a, o a lo mejor yo, tiene la misma ventaja que Portugal y España, aunque creo que por un tema de distancias no es tan factible. Pero el resto de reinos que pudieran existir en esa época, pues no tenía esas ventajas que sí tenían, por ejemplo, Portugal y España. ¿Ok? Una salida directa al mar. El resto de camantes estaban dentro de Europa. Entonces, era muy poco posible esa navegación. ¿Correcto? Acá la navegación española y portuguesa es prácticamente libre. No tienes aquí otros reinos. En cambio, aquí, por ejemplo, si puede haber una salida germánica o una salida de Países Bajos o una salida de Francia, tiene que cruzar en mares que compartían, como por ejemplo, el Reino Británico. Entonces, a eso el autor le llama, ¿no? Una ventaja exploratoria. O acá la navegación era libre. En cambio, en otros lados, tenía, o sea, habían, o sea, estabas navegando sobre mares de otros medios. Entonces, ahí la salida era más difícil. ¿Ok? Entonces, esa fue la ventaja de Francia y, por dónde, a lo de España y Portugal. ¿Ok? Entonces, primero su ubicación geográfica. Portugal y España se localizan en una zona de encuentro del mar Mediterráneo como el océano Atlántico. ¿Ok? Para lo que, de repente, por ahí no se dio en cuenta. Acá está. Se dan cuenta. ¿Ok? Este es el mar Mediterráneo. ¿Ok? Y esta es la zona, este es el mar Mediterráneo. Acá está la zona de encuentro. ¿Ok? Y este es el océano Atlántico. O sea, es una navegación prácticamente libre. ¿Ok? Dice también, experiencia navegada hasta la llegada del siglo XV, los marinos portugueses y españoles tuvieron la posibilidad de acumular experiencias y conocimientos sobre navegación, lo que les permitió, en este caso, llegar hasta Archipiélagos del Atlántico. Si lo vemos bien en el mapa, si metemos un poquito más la... Por ejemplo, España pudo haber llegado. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de España y Portugal, pudieron haber llegado a estos Archipiélagos. En la Archipiélago Funchal, Tenerife, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? U otros, por ejemplo, aquí. Que son, en este caso, tierras españolas, ¿no? Pero, por las ventajas geográficas, y en este caso, sus navegantes tuvieron más experiencia, acumularon más experiencia, y pudieron llegar a estos Archipiélagos del Océano Atlántico. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere, en este caso, el autor. Una ventaja geográfica y poder llegar a estos Archipiélagos hace que, en este caso, haya más experiencia con respecto a otros imperios de la época. El Tratado de Alcazoa y Toledo, firmado en 1479. A mediados del siglo XV, la costa africana mediterránea y los Archipiélagos del Atlántico eran lugares conocidos por los navegantes españoles portugueses, y, por lo tanto, muy codiciados. Por ello, se firmó el Tratado Alcazoa y Toledo, para determinar las zonas de exploración de cada reino en el Atlántico. A los españoles les correspondió la posición de las Islas Canarias y a Portugal las costas del África. Veamos dónde están las Islas Canarias. A ver, aquí están las Islas Canarias. A España le correspondieron estas islas y, en el caso de Portugal, las costas africanas. ¿Ok? Esa fue, en este caso, bueno, obviamente que acá por un tema de espacio, no puedo... A ver, voy a... Para que vean, en este caso, aparentemente, en teoría, si lo vemos así, aparentemente, pues, Portugal se llevaría el gran beneficio, ¿no? Si lo vemos con los ojos de esa época. Porque España tendría el exceso a pequeñas islas, pero Portugal, en ese caso, se llevaría prácticamente toda la costa africana y mediterráneo. O sea, este es el Atlántico. Aquí está el Atlántico. Este es el Atlántico. Y esas son las costas del Mediterráneo. Y todo esto era portugués. Como en ese caso, permitió la exploración portuguesa. Y, en teoría, se supone que España, en este caso, solamente tendría acceso a las islas del Atlántico en adelante. Aparentemente, mal negocio de España. Pero el tiempo, en este caso, le jugaría a favor de los navegantes españoles. Porque permitirían conocer otras tierras más al occidente. El espíritu de cruzada. Dice, la lucha contra los infieles. ¿A qué se referirá? La península ibérica estuvo dominada desde el siglo VIII hasta el siglo XV por los musulmanes. O sea, los moros. ¿No? Para los que repitean este, han estado conmigo el año pasado en literatura, cuando hemos hablado, por ejemplo, del cantar del Miosit. ¿No? Hablábamos en este caso del proceso de reconquista española. ¿No? Era en este caso recuperar los reinos ¿No? En manos de los árabes a favor de los reyes católicos. ¿Ok? Entonces, en el siglo XIII, españoles y portugueses iniciaron su lucha para expulsar de su territorio a los moros. Este periodo se llamó la reconquista. En este contexto se llevaron a cabo cruzadas, o sea, guerra santa. Guerra en nombre de Dios. Es decir, ya no era un conflicto solamente político, sino de índole a revisos. Pues buscaba difundir la religión católica y vencer a los infieles en el terreno espiritual. Estas cruzadas llevaron a buscar nuevas tierras para vencer donde se pensaba que habitaban los moros. O sea, nuevamente, mapita de maps. Este es España y Portugal. Los moros habían, en este caso, invadido la península. Entonces, ellos pensaron, si nosotros navegamos hacia donde están ellos, los podemos vencer. por eso que, en ese caso, ellos empezaron a practicar la navegación para poder llegar a esas tierras y emplear estas dejeas para la reconquista. ¿Ok? En el caso de Portugal, podemos destacar su escuela de navegación. Portugal fue el primer reino en patrocinar expediciones debido a su ubicación frente al Océano Atlántico, ya lo hemos visto en el MAPS, y a su temprana liberación de los moros. Fueron los primeros en expulsarlos de su tierra. Después, España le seguiría tiempo después para la redundancia. Su primer interés fue buscar nuevas rutas para llegar a la India bordeando África. A ver, si es que la memoria no me falla, lo que ellos querían era esto. Fíjense en el MAPS, ¿Ya? Ellos querían aquí. Sí. La ruta original era esta. Pero los portugueses decían, no, tenemos que buscar otra ruta para llegar a las Indias. Entonces, ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es bordear el África. Entonces, ¿Qué es bordear el África? Esto. ¿Se entiende? Eso querían los portugueses. Querían encontrar otras rutas de navegación. Ahora, véanlo con ojos de ese siglo. Nosotros sabemos la distribución del mundo. Ellos no. Ellos solamente conocían Europa y nada más. Entonces, se imaginaban que esas rutas eran más cortas. No pensaban que eran más largas. Pero, para ellos, el interés era más comercial. ¿Por qué? Porque esta ruta, al estar muy cerca de costas de otros reinos, podría ser bloqueada. como efectivamente sucedió. Entonces, la llegada a las Indias es muy, era indebible. O sea, la ruta era proclive a ser bloqueada en cualquier momento. Por eso que los portugueses querían otras rutas para poder llegar a las Indias. Que ese era su interés. ¿Correcto? El comercio entre la India y Europa era muy fuerte en ese año. Por eso que el desarrollo de la navegación fue lo que de alguna manera impulsó en este caso. No. Esta exploración de nuevas rutas. ¿Ok? Entonces, desde el siglo XV, ya, estas expediciones fueron impulsadas por el príncipe Enrique el Navegante, hijo del rey de Portugal, Juan I. Una de sus principales medidas y aportes fue la fundación de la primera escuela naval del mundo en 1415. Cuando se dice que en Portugal en ese caso es la cuna de la navegación. Tenemos la escuela náutica de Sagres. En el cabo San Vicente se fundó un centro científico y náutico, el cual fue dirigido por especialistas, matemáticos, cartógrafos, entre otros. Ahí se elaboraron mapas y se convirtió en el centro de formación de los mejores marinos. Acudían a esta escuela los espartos en navegación, los genoveses y los venecianos. Como resultado de este impulso, en un periodo de 80 años, los portugueses realizaron importantes descubrimientos formando un gran imperio comercial. ¿Cómo fueron las etapas de las exploraciones portuguesas? Hubo una primera etapa entre los años de 1415 y 1437. Los portugueses descubren las islas maderas, llamadas así por la abundancia de los bosques en madera, las islas azores y el cabo bojador. Vamos a buscar en el map las islas maderas. Y la de madera. Esa es la isla madera. Vamos a verla más o menos con relación a Portugal donde estaba ubicada. Para que vean ustedes, en este caso, está dentro de Funshal. ¿Bien? Miren. Las primeras navegaciones hacia el Atlántico los hicieron llegar a estas islas. ¿Ok? Para la época era una gran distancia, como les decía en el inicio, ya que normalmente las navegaciones eran siempre al borde de las costas. los descubrimientos y, en este caso, la experiencia acumulada y navegación hace que, en este caso, la exploración sea mar adentro, como les explicaba anteriormente. Otras islas que ellos descubrieron fue, por ejemplo, la isla Azores y la del cabo bojador. Vamos a buscar la isla Azores. Miren hacia dónde pudieron llegar. entonces, si lo hacemos un poquito más a ver, vamos a ver, ¿cómo es? Ahí está. Ven acá. Lo que pasa es que este mapa es un mapa gradual, entonces, hay islas pequeñas, islas que están muy lejanas y que aparentemente a primera vista no se ven. Pero miren, ven, la llegada de Portugal. y eso que solamente es la primera etapa, estamos hablando de las primeras navegaciones portuguesas, ¿ok? Y miren hacia dónde estaban llegando. Dime, Camila. ¿Y este, y este puntito de aquí? ¿Cómo lo escucho bien? ¿Cómo? Este también es una isla, ¿no? Porque se nota más o menos de esta parte de acá. También es una isla. También es una isla. Lo que pasa es que esa está o sea, la representación en el mapa es de alguna manera la representación en realidad. Entonces, si vemos por ejemplo la península ibérica, tú la puedes ver, la isla de este, la isla Madeira que les enseñé es muy pequeña con relación a la península. la ves muy chiquita. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos lo vamos a ampliar en el zoom, acá está. Ahí podemos ver la isla Madeira. Correcto. Entonces, esas fueron las primeras navegaciones portuguesas. ¿Ok? Esas fueron las primeras navegaciones portuguesas. Estamos solamente de la primera etapa. ¿Ya? Pero en este caso, las navegaciones portuguesas fueron tres. Hubo tres etapas de navegaciones portuguesas. En la segunda etapa, las expediciones progresan hacia el sur año tras año, llegando a borde a la costa africana. Los portugueses después de cada expedición regresaban a su tierra lamentablemente con esclavos negros y oro. O sea, encima, que no eran sus tierras, saqueaban y se llevaban gente esclavizada. Se realizan las acciones. La colonización de Azores, la expedición al Golfo de Guinea, y se descubre Cabo Verde y Sierra Legón. Y vamos a ver cómo fueron las expediciones en este caso de Portugal. Cabo Verde, esta es la zona de Cabo Verde. Vamos a ver la distancia entre Portugal y Cabo Verde. Ven, acá. Ya, ahí está, miren. Como decía el autor, ya las las expediciones portuguesas iban al sur. Iban al sur. Entonces, ellos ya querían que llegara a costas africanas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el trayecto que llegan, que ellos utilizaron para llegar a Cabo Verde. ¿Ok? Otra isla es Sierra Leona. Sierra Leona. Vamos a ver dónde está Sierra Leona. Más al sur, miren. Sierra Leona es el territorio de Sierra Leona y está más al sur. Entonces, de Cabo Verde, de Cabo Verde, llegaron hasta Sierra Leona. O sea, prácticamente para ellos al sur, nos iríamos como una especie de África central. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, en este caso, al llegar más al sur de África, empezaron a explorar tierras, justas, las costas africanas. Entonces, sometieron a su gente y en ese caso se llevaron ya, como una prepráctica colonizadora, ok, se llevaron en este caso, esclavos negros y oro. ¿Ok? Luego tenemos la tercera etapa. En la tercera etapa dice, se descubre la desembocadura del río Congo. En este caso, tenemos a Bartolome Díaz, que zarpó de Portugal con tres embarcaciones. Logró pasar el cabo bojador y bordó el Golfo de Guinea. Convenció de que allí en África, él estaba convencido de que terminaba África ahí. Llegó en 1488 a la parte extrema del continente, a la cual le llamó el cabo de las tormentas por las tempestades que se encontraron. Volvió a Lisboa con la buena noticia de haber encontrado la ruta hacia la isla. El rey de Portugal en ese entonces con primero le cambió el nombre del cabo de las tormentas y lo llamó cabo de buena esperanza. Convencido de que este hallazgo representaba la ruta del tan ansiado de este. Veamos el cabo de Guinea. Golfo de Guinea. El gufo es pequeñito. Acá está. Entonces él estaba convencido de Sierra Leona que más o menos estamos hablando de Sierra Leona a donde había llegado su segunda expedición ya Bartolomé Díaz se embarca más al sur con la idea con el objetivo de llegar hasta el extremo de la África y él pensaba de que lo había logrado. Ahora si nosotros lo vemos si nosotros lo vemos vemos todo el continente africano a ver acá está mejor creo todavía acá está el Golfo de Guinea. Hasta acá llegó Bartolomé Díaz pensando hay que verlo como les digo hay que verlo con ojos de ese siglo él pensaba que en este caso ya era el fin de África pero si nosotros hacemos la revisión real pues ni estaba ni tan cerca del fin de África en realidad pero sí para Juan I para Juan I el rey de Portugal le entusiasmó en llegar más allá pensando que podría encontrar en este caso la ruta que ellos deseaban que era la ruta hacia las pero por lo menos si lo vemos con otros ojos estamos viendo que sí efectivamente ya estaban poco a poco llegando más al sur y eso para la época porque siempre les digo pongamos ojos de la época no hablemos o sea no no lo veamos todo veinte veintidós hay que verlo con ojos de ese siglo era un gran avance porque eran los primeros que estaban llegando prácticamente hacia el corazón del África ok luego en este caso viene otro nombre que ustedes lo van a conocer que es que es Don Vasco Dagama Don Vasco Dagama en mil cuatrocientos noventa y ocho partió hacia la India ya con la ya con con el entusiasmo del rey Juan I de que estaba convencido de la ruta hacia la India él se embarcó partió hacia la India ese ya fue a su objetivo final siguió rumbo al sur de la costa africana de la costa occidental africana y dobló por el cabo de Buenas de Buenas Esperanza después de una corta escala en San Sibar penetró en el océano Índico llegando a Calicut en la India uno de los más importantes marcados de la región a partir de ese viaje los comerciantes portugueses acapararon el comercio de las especies con la India posteriormente en mil quin en el año mil quinientos el navegante Pedro Álvarez Cabral arribó a las costas de Brasil que sería la única colonia portuguesa en América ¿Ok? Entonces vamos a ver Cabo de la Buena Esperanza O sea en este caso ya Bartolomé Díaz había llegado ya a una área muy importante vamos a ver aquí entonces lo que hace Vasco la Gama hasta acá ha llegado Batolomé Díaz hasta el Cabo de la Buena Esperanza esta era una zona él lo llamó Cabo de las Tempestades pero después lo cambió en este caso a Cabo de la Esperanza el Cabo de la Buena 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 Esperanza y luego Vasco de la Gama lo que hace es se embarca ya a la ruta definitiva de las Indias y llega a Calicut ok entonces ya con ese entusiasmo simplemente termina en este caso Vasco de la Gama termina con la ruta pretendida gracias a este descubrimiento los portugueses son los que acaparan el comercio con las Indias porque evitan en este caso ir a una ruta permanentemente hostil y en bloqueo esta ruta es cercana pero era muy hostil esta nueva ruta de Vasco de la Gama hace que el comercio con las Indias sea más efectivo y en el año mil quinientos se descubre o los portugueses llegan hacia las costas brasileñas esta navegación hace que España no termine de posteriormente apoderarse de toda América del Sur porque ya con los portugueses en Brasil a España le tocó en este caso la parte occidental del continente pero en este caso la navegación le dio de alguna manera un poder comercial al imperio portugués de ese tiempo ¿ok? entonces de alguna manera el renacimiento la aplicación y el uso correcto de los descubrimientos del renacimiento hizo que de alguna manera se pudiera descubrir y obtener mayor conocimiento de el mundo que nos rode ¿ok? muy bien hasta aquí la clase de historia del Perú en este caso porque en este caso a mí me irá tal vez algún vérticas puede decirme pero ¿por qué profesor vemos nosotros la navegación de los portugueses en historia del Perú? porque son preámbulos para la etapa de la historia del Perú que vamos a ver nosotros porque nosotros vamos a ver desde la llegada de los españoles a tierras a tierras incaicas hasta poco antes hasta la hasta la contra revolución de el virrey Abascal entonces hasta aquí la la sesión de historia del Perú no se olviden el martes segunda práctica del curso en plataforma denme una hora para poder arreglar las sesiones dos no uno dos de historia del Perú y historia universal y luego les indicaré que ya pueden descargar esas tareas para que lo presenten el próximo jueves hoy día sí presentan su tarea uno y no hay postergaciones al respecto hasta la próxima semana que tengan un buen fin de semana por favor no se estresen con el partido chao chao hasta luego profesor hasta luego profesor chao chao Adiós.